Señor, ábreme los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Celebremos la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Adoremos a su Hijo, Cristo el Señor. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría. Entra en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos. Su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos. Es bueno el Señor, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Celebremos la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Adoremos a su Hijo, Cristo el Señor. Himno Ninguno del ser humano, como vos se pudo ver, que a otros los dejan caer y después les dan la mano. Mas vos, Virgen, no caíste como los otros cayeron, que siempre la mano os dieron, con que preservada fuiste. Yo, cien mil veces caído, os suplico que me deis la vuestra y me levantéis, porque no quede perdido. Y por vuestra concepción, que fue de tan gran pureza, conserva en mí la limpieza del alma y del corazón. Para que de esta manera suba con vos a gozar del que sólo puede dar vida y gloria verdadera. Amén. Oh, Madre Purísima, que no conoció el pecado y mereció llevar a Dios. Oh, Dios, Tú eres mi Dios, por Ti madrugó. Mi alma está sedienta de Ti. Mi carne tiene ansia de Ti, como tierra reseca, agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo Tu fuerza y Tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida, te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciarás de manjares exquisitos, y mis labios te alabarán jubilosos. En el hecho me acuerdo de Ti, y velando medito en Ti. Porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de Tus alas canto con júbilo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Madre Purísima, que no conoció el pecado, y mereció llevar a Dios. El Señor Dios Altísimo te ha bendecido, Virgen María, entre todas las mujeres de la tierra. Cielos, bendecirán. Aguas del espacio, bendecirán. Aguas del espacio, bendecirán. Ejércitos del Señor, bendecirán. Sol y luna, bendecida al Señor. Astros del cielo, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor. Vientos todos, bendecida al Señor. Fuego y calor, bendecida al Señor. Fríos y heladas, bendecida al Señor. Rocíos y nevadas, bendecida al Señor. Témpanos y hielos, bendecida al Señor. Escarchas y nieves, bendecida al Señor. Noche y día, bendecida al Señor. Luz y tinieblas, bendecida al Señor. Rallos y nubes, bendecida al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Ensálselo con himnos por los siglos. Montes y cumpres, bendecida al Señor. Montes y cumpres, bendecida al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Montes y cumpres, bendecida al Señor. Haces del cielo, bendecida al Señor. Fieras y ganados, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecida al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecida al Señor. Siervos del Señor, bendecida al Señor. Almas y espíritus justos, bendecida al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecida al Señor. Ananías, Aserías y Misael, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. El Señor Dios Altísimo te ha bendecido, Virgen María, entre todas las mujeres de la tierra. Llévanos contigo, Virgen Inmaculada. Correremos tras del olor de tus perfumes. Cantar al Señor un cántico nuevo, resuere su alabanza. En la asamblea de los fieles, que se alegre Israel por su Creador. Los hijos de Sion por su Rey. Su nombre alabad con danzas, cantadle con tambores. Y citarás, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que fieles festejen su gloria, y canten jubilosos en filas. Con vítores adiós en la boca, y espadas de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos. Aplicar castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas. Con esposas de hierro a los nobles. Ejecutar la sentencia dictada. Es un honor para todos los fieles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Llévanos contigo, Virgen Inmaculada. Correremos tras del olor de tus perfumes. Lectura breve. Isaías capítulo 43, versículo primero. Así dice el Señor. El que te creó, Jacob. El que te formó, Israel. No temas que te he redimido. Te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios todo poderoso, me ciñe de valor. Dios todo poderoso, me ciñe de valor. Y me enseña un camino perfecto. Me ciñe de valor. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Dios todo poderoso, me ciñe de valor. Cántico evangélico El Señor Dios dijo a la serpiente. Establezco hostilidades entre ti y la mujer. Entre tu estirpe y la suya. Ella te herirá en la cabeza. Aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitándonos una fuerza de salvación. En la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo. Por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos. Y de la mano de todos los que nos odian. Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres. Recordando su santa alianza. Y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham. Para concedernos que libres de temor. Arrancados de la mano de los enemigos. Les sirvamos con santidad y justicia. Y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo. Porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Anunciando a su pueblo la salvación. El perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Nos visitará el Sol que nace de lo alto. Para iluminar a los que viven en tinieblas. Y en sombras de muerte. Para guiar nuestros pasos. Por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo. Y al Espíritu Santo. Como era en el principio. Ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Dios dijo a la serpiente. Establezco hostilidades entre ti y la mujer. Entre tu estirpe y la suya. Ella te herirá en la cabeza. Aleluya. Preces. Preces. Elevemos nuestras súplicas al Salvador. Que quiso nacer de María Virgen. Y digámosle. Que tu Madre Señor. Interceda por nosotros. Oh, Sol de justicia. A quien la Virgen Inmaculada precedía cual aurora luciente. Haz que vivamos siempre iluminados por la claridad de tu presencia. Que tu Madre Señor. Que tu Madre Señor. Que tu Madre Señor interceda por nosotros. Redentor nuestro. Que hiciste de la Inmaculada Virgen María. Tabernáculo purísimo de tu presencia. Y sagrario del Espíritu Santo. Haz también de nosotros templos de tu Espíritu. Que tu Madre Señor interceda por nosotros. Rey de reyes que elevaste contigo al cielo. En cuerpo y alma a tu Madre. Haz que aspiremos siempre a los bienes del cielo. Que tu Madre Señor interceda por nosotros. Que tu Madre Señor interceda por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Oración. Oh Dios. Que por la concepción inmaculada. De la Virgen María. Preparaste a tu Hijo. Una digna morada. Y en previsión de la muerte de tu Hijo. La preservaste de todo pecado. Concédenos. Por su intercesión. Llegar a ti. Limpios. De todas nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor nos bendiga. Nos guarde de todo mal. Y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Amén.